¡Hola amigos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a KM Tejiendo Corazones, yo soy su amiga Key Maror. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este bonito monedero a crochet. Está tejido en un punto muy bonito, que como podrán ver es un punto fantasía y es súper fácil y rápido de tejer. Espero que les guste y sin más preámbulos comencemos con la lista de materiales y el paso a paso. Bien mis corazones, los materiales que vamos a estar utilizando son los siguientes. En mi caso voy a estar utilizando este, que es Río, así se llama, se llama Río. Como podrán ver es muy similar al hilo 100% mercerizado, pero la diferencia es de que este es acrílico. Pueden utilizar también este que es Sinfonía. En apariencia es muy similar, pero la textura obviamente es diferente, ya que este es 100% algodón y este es 100% acrílico. El grosor de este material es de aproximadamente 2 milímetros. Vamos a estar utilizando un ganchillo de 2.5 milímetros. Una tijera, aguja lanera o aguja para coser. Marcadores de punto, muy importante. Si no tienes marcadores puedes sustituirlo por una hebra pequeña de cualquier y lo que tengas lo importante es marcar. Y obviamente nuestro cierre o zíper, este mide 15 centímetros y medio de largo, el largo total, por 3 centímetros y medio de ancho. Ahora sí comencemos con el tutorial. Bien mis corazones, lo primero que vamos a realizar es nuestro nudo corredizo. Y a continuación vamos a tejer 21 cadenas. Enlazamos y pasamos, enlazamos y pasamos. Así vamos a continuar hasta tener nuestras 21 cadenas. Y bien mis corazones, aquí ya tengo mis 21 cadenas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es levantar con 2 cadenas. Y vamos a marcar esta segunda cadena. Bien, ahora para esta primera vuelta vamos a estar tejiendo medios puntos altos en cada cadena. Ahora, enlazamos, nos vamos aquí en la cadena número 21. Jalamos hebra, tengo 3 hebras en mi gancho, enlazo y paso por las 3 hebras. Así de esta manera. Enlazamos, nos vamos aquí en la cadena número 20. Insertamos, jalamos hebra, enlazamos y pasamos por las 3 hebras. Enlazamos, insertamos, jalamos hebra. Tengo 3 hebras en mi gancho, enlazo y paso por las 3 hebras. Así vamos a continuar mis corazones tejiendo medios puntos altos en cada cadena hasta finalizar. Y bien mis corazones, he terminado esta primera vuelta de medios puntos altos y en total tejí 21 medios puntos altos. Más estas 2 cadenas que nos cuentan como un medio punto alto más. Entonces vamos a tener 22. Ahora vamos a levantar con una cadena y giramos. Esta cadena de inicio no nos va a contar. Vamos a insertar, miren, en el último medio punto alto de la vuelta anterior. Aquí vamos a insertar agarrando el punto completo. Y vamos a jalar hebra. Tengo 2 hebras en mi gancho, enlazo y paso por esas 2 hebras. De esta manera me queda mi primer medio punto o punto bajo, el cual vamos a marcar. Bien, ahora nos vamos en el siguiente punto, insertamos, jalamos hebra, enlazamos y pasamos por 2. Aquí me queda mi segundo medio punto o punto bajo. Ahora, miren, vamos a irnos al primer punto, al primer punto bajo que tejimos, así de esta manera. Justo en donde tejimos el primer punto bajo, vamos a insertar y vamos a jalar hebra. Ahora nos vamos en el siguiente punto, que es en donde deberíamos haber tejido otro punto bajo más. Pero en lugar de eso, miren, vamos a insertar aquí en la parte de abajo, donde tejimos este medio punto alto. Así de esta manera. Este es el primero, el segundo aquí en el tercero. Y jalamos hebra. Estiramos muy bien, que quede justo a la altura de los 2 puntos bajos anteriores. Vamos a enlazar y vamos a pasar por las 3 hebras que tenemos en nuestro gancho. Y de esta manera se va a ir formando nuestro punto fantasía. Ahora, nos vamos a ir en el siguiente punto, miren. Y tejemos un punto bajo. Nos vamos en el siguiente y hacemos lo mismo, realizamos otro punto bajo. Tengo 2 puntos bajos. Para las personas que están apenas aprendiendo, les recomiendo que marquen este siguiente punto para que al momento de tejer los 2 siguientes puntos bajos, no se confundan y vayan a tejer aquí. Porque este punto es este, miren. Por lo tanto, ya no cuenta. Así de esta manera. Van a irse directo al primer punto bajo, justo donde tejieron el primer punto bajo. Insertan y jalan hebra. Estiran. Ahora se van aquí en la parte de abajo del punto que marcaron. Y jalan hebra. Ahora, si se llegan a confundir, miren, simplemente de donde tejieron este punto bajo, extendido, van a contar 1, 2 y aquí en el siguiente. Enlazan y pasan por las 3 hebras. Ahora se van en el siguiente punto. Por eso les digo que marquen este punto, que van a dejar libre, para que no se confundan. Puede ser quizás un poco laborioso, pero yo se los recomiendo. Para las personitas que apenas están aprendiendo. Nuevamente, nos vamos al primer punto bajo. Jalamos hebra. Nos vamos aquí, abajito del punto que marcamos. Y jalamos hebra. Estiramos. Enlazamos y pasamos por las 3 hebras. Ahora nos vamos en el siguiente punto. Tejemos nuevamente 2 puntos bajos. Insertamos en el primer punto, jalamos hebra. Nos vamos aquí en el siguiente. Jalamos hebra, enlazamos y pasamos por las 3 hebras. Realizamos nuestro último punto fantasía. Para ya terminar esta primera vuelta. Y vamos a tejer un punto bajo aquí en la cadena que marcamos. Para ahora sí, dar por finalizado esta segunda vuelta. Vamos a levantar 2 cadenas. Giramos y nuevamente marcamos esta segunda cadena. Ahora vamos a dejar este punto libre y nos vamos a ir aquí en el siguiente. Enlazamos, miren, nos vamos aquí en el siguiente. Dejamos el último punto bajo que tejimos de la segunda vuelta libre. ¿Sale? Y aquí tejemos un medio punto alto. Ahora se preguntarán por qué dejamos el último punto bajo libre. Bueno, porque estas dos cadenas, mis corazones, nos cuentan como un medio punto alto. Si nosotros tejemos un medio punto alto aquí, a pesar de que marcamos las dos cadenas, lo que estaríamos haciendo es crear un aumento. Y nuestro tejido se iría hacia la derecha. No iría recto, sino hacia la derecha. Porque estaríamos realizando aumento aquí en este lateral. Nuevamente enlazamos y continuamos tejiendo medios puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Este bonito punto consta de estas dos vueltas. La vuelta de medios puntos altos, que es la que estamos tejiendo. Y la vuelta de puntos bajos normales y el punto bajo extendido. Miren, he llegado al final de esta tercera vuelta. Y tengo en total 20 medios puntos altos. Más estas dos cadenas que marcamos, nos cuenta como el punto número 21. Y este último que vamos a tejer. Así de esta manera. Nos da un total de 22 medios puntos altos. Levantamos con una cadena y giramos. Nuevamente, para esta vuelta de puntos bajos con puntos bajos alargados o extendidos, la cadena de inicio no nos va a contar. Solo nos van a contar las dos cadenas de la vuelta de medios puntos altos, ¿sale? Esto lo estoy explicando para las personitas que apenas están aprendiendo. Para que no se me confundan. Bueno, vamos aquí. Insertamos en el último medio punto alto. Jalamos hebra, enlazamos y pasamos por dos. Ahora, este primer punto bajo es el que van a marcar. Nos vamos en el siguiente punto y tejemos otro punto bajo. Ustedes cierren bien su marcador, ¿sale? Para que no pierdan el punto. Ahora nos vamos aquí en nuestro primer punto bajo. Miren, donde tejimos el primer punto bajo. Insertamos y jalamos hebra. Ahora nos vamos aquí en el siguiente punto. Y justo abajito, miren. Para que no se me confundan mis corazones. Miren, marquen nuevamente el punto que van a dejar libre. ¿Sí? Marquen de una vez el punto. Y jalan. Jalan hebra. Enlazan y pasan por las tres hebras. Así de esta manera. Ahora se saltan. Este punto que marcaron. Y se van aquí en el siguiente. Tejen dos puntos bajos seguidos. El primero y el segundo. Nos vamos aquí donde tejimos el primer punto bajo. Y jalamos hebra. Ahora. Marcan este punto que van a dejar libre. Porque ahí vamos a tejer el punto bajo extendido. Aquí en la parte de abajo, miren. Aquí. De donde marcaron, aquí abajito. Jalan hebra y estiran. Enlazan y pasan por las tres hebras. Dejan libre el punto que marcaron. Para que no se vayan a confundir. Y ahora sí vamos a continuar con nuestro patrón. Ahora para finalizar voy a tejer mi último punto bajo. Aquí en la cadena que marcamos. Ahora nuevamente levantamos con dos cadenas. Y marcamos la segunda cadena. Nos saltamos el último medio punto bajo que tejimos. Miren. Que es este. Y nos vamos aquí en el siguiente. Y tejemos un medio punto alto. Y vamos a continuar realizando la vuelta de medios puntos altos. Finalizando la vuelta de medios puntos altos. Vamos a continuar con la vuelta de punto fantasía. Puntos bajos con punto bajo extendido o estirado. Hasta llegar a la altura deseada. Al final yo les diré cuantas vueltas en total tejí. Y bien mis corazones he terminado ya el largo total de mi monedero. Y en total mide 13 centímetros de largo. Por 11 centímetros de ancho. Ahora vamos a continuar tejiendo puntos bajos por todo alrededor hasta finalizar. Pero les voy a mostrar como vamos a estar tejiendo en las esquinas. Miren van a insertar en el mismo lugar donde tejieron el último punto bajo. Miren vamos a insertar y jalamos hebra. Miren tejemos un punto bajo en el mismo lugar y marcamos este punto bajo. Y volvemos a tejer aquí otro punto bajo. Así de esta manera. Ahora vamos a continuar tejiendo puntos bajos por donde podamos. Ya que como podrán ver en los laterales no tenemos puntos fijos. Por lo tanto vamos a estar insertando por donde puedan. Sale. Y bien mis corazones he terminado de tejer mis puntos bajos y en total tejí 30 puntos. Ahora como podrán ver aquí donde tejí mi último punto bajo. Que es justo en la esquina. Miren vamos a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Así de esta manera. Tejimos dos puntos bajos en el mismo lugar. Y de esta manera damos la vuelta. Ahora si continuamos tejiendo nuestros puntos bajos hasta llegar en la siguiente esquina. Donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tejer dos puntos bajos en el mismo lugar. Y damos la vuelta. Hasta finalizar. Y como podrán ver he llegado ya al final. Quitamos nuestro marcador. Y cerramos aquí con un punto deslizado. Realizamos una cadena para asegurar. Y ya podemos cortar hebra. Ahora vamos a coser el cierre a nuestro tejido. Y tienen que verificar que esté del lado correcto. Este es el derecho. Y este es el revés. Sale. Ahora lo único que hago es cortar hebra. Un buen excedente de. El mismo hilo. Y simplemente lo desbarato. Y yo siempre utilizo doble hebra. Miren vamos a insertar primero aquí en esta parte. Y ahora sí comenzamos a coser. Yo siempre coso con la puntada hacia atrás o pespunte. Y ahora sí comenzamos a coser. Y así voy a continuar mis corazones hasta finalizar. Ustedes haganlo lo más prolijo posible. ¿Sale? Una vez terminado de coser esta parte vamos a coser esta otra. Así de esta manera. Y como podrán ver mis corazones he terminado ya de coser ambos lados. Ahora simplemente faltan los laterales. Y bien mis corazones así es como queda ya terminado este bonito monedero. Espero que les haya gustado y se animen a tejerlo. No olviden darle me gusta al video y suscribirse a mi canal. Yo soy su amiga Key Maror y esto fue KM Tejiendo Corazones. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye.